ok legión que tal como están muy buenos días muy buenas tardes muy buena noche muy buena madrugada sea cual sea su caso bienvenidos nuevamente un vídeo del canal como ya saben mi nombre es nicolas y en el vídeo de hoy legión vamos a hablar acerca de infernal colisium listo este es un proyecto de la red de hive como recuerdan yo les presenté dos vídeos uno donde les presentaba el proyecto y un segundo vídeo donde les presentaba cómo comprar y cómo abrir los packs les recuerdo que nosotros pudimos participar en las preventas de este juego y eso fue hace algunos meses entonces el juego ya están dando está la verdad muy bien estaba revisando y el toque no tiene un mal valor la verdad es que los sol se están vendiendo muy bien y este juego igual o muy parecido a la red de wax o mejor dicho esta red de hive muy parecida a la red de wax la mayoría de sus proyectos son en realidad click tours o gana por hacer clics listo esto es algo y algunas temáticas que me parecen muy interesantes porque en estas dos redes estos proyectos sobreviven a diferencia de lo que vimos en la bbc un ejemplo en la bbc en la bsc cuando llegaron los click tour porque la verdad y se desangraban súper rápido en cambio en estas redes no sucede esto sino los juegos se mantienen con el tiempo además de que van implementando muchas más temáticas muchas más actualizaciones entonces vamos a ver qué ha pasado con este juego les voy a explicar cómo pueden participar cómo pueden empezar a sacar ganancias si ustedes fueron de las personas que compraron los packs o que desean entrar y no sería nada más listo les recuerdo también que vamos a estar sorteando acá voy a sortear algunos packs acá de este último vídeo del de comprar los packs y abrirlos pude entregar dos packs el tercero la verdad nunca lo pude entregar porque pues la verdad el usuario nunca me respondió entonces lo que voy a hacer acá es sortear el pack que quedó pendiente y adicional a eso pues otro ingreso listo que serían en totalidad dos cofres entonces si les interesa quédense hasta el final para saber cómo se pueden llevar esos cofres y no sería nada más listo entonces vamos a iniciar muchachos nos encontramos en inferno alcoholismo y como les decía acá lo que vamos a hacer es muy simple vamos a ver nuestra cuenta de hype y vamos a encontrar acá alguna serie de opciones este menú lo van a desplegar cuando le den clic al icono de inferno alcoholismo listo les recuerdo que en este juego tenemos dos tierras listo y tenemos dos facciones tenemos la facción de los demonios y tenemos la facción de los ángeles listo que sería canal and la de los demonios y no grot la de los ángeles les recuerdo que yo me di al equipo de canal and que serían los demonios en pocas palabras y lo que tendríamos que hacer en este caso sería en pocas palabras vamos a abrir el menú sería empezar a incrementar nuestra experiencia porque necesitamos incrementar nuestra nuestra experiencia después de que ya tengamos personajes y de que tengamos pues si personajes en pocas palabras tanto personajes de guerra que son luchadores como personajes para minar que son los mineros lo que vamos a hacer es buscar en el mapa rápidamente buscar el nivel de experiencia o la experiencia necesaria para poder ingresar a los mapas que sucede yo hasta el momento tengo como se dieron cuenta 39 de experiencia lo que significa que puedo ir hasta castilla listo ya cuando tenga 50 voy a poder subir hasta margen y ahí voy a poder seguir avanzando ok entonces qué vamos a hacer en este caso si tú estás iniciando lo que tú vas a hacer es venir hasta acá seleccionar un ejemplo a alex andrea que sería el mapa para las personas nuevas o los jugadores iniciales y te arrojaría este menú acá te van a decir todas las personas que están participando listo y la cantidad de souls que se van a llevar mediante el poder que tienen que significar eso entonces un ejemplo yo acá puse tres personajes porque sólo vas a poder enviar tres personajes listo quiero que lo tengas presente entonces lo que yo me voy a llevar de este mapa número uno va a ser 0.5 0.25 souls listo esto por el poder de ataque o el poder de las tropas como ya te lo dije anteriormente entre más poder tengas pues más recompensas te vas a llevar ahora qué vas a tener que hacer o qué se va a hacer para poder ponerlo a pelear vamos a hacer lo siguiente vamos a darle acá en la espadita acá nos va a dar la opción de seleccionar nuestros nfts listo acabamos el poder total que va a tener cada uno yo tengo estos tres libres y acá nos damos cuenta en las calaveras como yo te dije el poder que tienen entonces si yo sumo estos tres que son los que voy a enviar pues me daría una totalidad de como unos 800 puntos aproximadamente casi 900 puntos ves acá vemos la rareza que como nos damos cuenta son nfts comunes o básicos y los vamos a enviar acá me va a decir que yo ya tengo registrado tres nfts entonces no me lo va a permitir porque ya tengo registrado tres nfts en esta en este mapa después de que tú hagas esto pues cuando se actualice no se actualizará al instante listo el juego normalmente tiene un call down de unos cinco minutos de tres minutos aproximadamente y ya cuando tú envíes tus personajes esto te va a aparecer en verde así como me aparece a mí listo ya cuando te aparezca en verde vas a poder volver a ingresar al mapa y ya buscar tu nombre para saber cuántos souls de ganancia te vas a llevar listo otra cosa como les digo no todos los mapas van a pagar lo mismo un ejemplo si nos damos cuenta acá vamos a encontrar el mapa el boss al que nos vamos a enfrentar que sería el sagitario y acá vamos a encontrar importante las recompensas que da este personaje que son cinco souls ok entonces qué pasa esos cinco souls se van a repartir entre todos los participantes si pasamos al siguiente mapa que ya no requiere una experiencia solamente de cuatro puntos vamos a encontrar que no espérate que no es este así ave mira como que si es el mismo entonces encontramos el sagitario nuevamente de cuatro puntos de experiencia y cinco souls de ganancia para la puliso para todos los participantes si pasamos ya al siguiente que ya sería santana encontramos que este sería como el ente requiere 15 experiencia y éste ya paga 10 souls a los participantes que ingresen como yo te digo cuál es la ventaja de tener más poder que entre más poder tengas pues vas a llevarte más recompensas en la puliso por lo menos mira yo acá me estoy llevando un punto si acá nos estamos llevando otro 03 y acá otros 050 25 qué significa esto en estos tres mapas ya tengo 1.5 souls aproximadamente y así sucesivamente entonces la idea es que tú vayas avanzando entre los mapas como te das cuenta este también paga 10 souls igual que el anterior pero ya cuando lleguemos hasta una experiencia nivel 50 pues vamos a podernos llevar más recompensas listo y así sucesivamente lo ideal de este juego o este proyecto es que tú puedas empezar a avanzar en tu experiencia en cuenta y pues así poderte llevar muchas más recompensas ok vamos a ver rápidamente en cuanto está en cuanto está en cuanto está que en cuanto está el soul vamos a buscarlo acá no 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 este no es espérate vamos a buscarlo a ver otra vez soul creo que es este souls sí 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 acá está entonces nos damos cuenta que en este momento cada soul tiene un precio de 0.25 hive que la verdad no es tan mal vamos a ver en cuanto está el precio del hive están 0.35 o sea 0.25 serían 8 centavos casi 9 centavos por un solo soul como te estaba comentando la verdad es que es un click to earn lo único que tú vas a tener que hacer es enviar a tus personajes y ya esperar un aproximado de 12 horas 15 horas para poderlos volver a enviar entonces ten esto presente porque no puedes hacer un solo viaje diario sino puedes hacer dos que otra recomendación te doy vamos a encontrar el mapa que es este el inventario que es donde pues vas a poder ver tus personajes todo esto se los enseñe en el en los vídeos anteriores entonces vamos a esperar a que nos cargue y algo muy importante es que acá en compras vas a poder comprar los cofres como les dije estos cofres vamos a hacer un sorteo de dos cofres uno para este vídeo o bueno dos para este vídeo y uno del vídeo anterior que como les dije que una persona pendiente o sea vamos a sortear tres cofres y lo que les digo entonces ya estos son los cofres que venden ya no venden packs si no les venden son los cofres listo y adicional a esto también vamos a tener un market importante si ustedes desean jugar y bueno desean ingresar al proyecto pero ya después se aburre no les pasa cualquier x o y cosa lo único que ustedes van a tener que hacer es pues vender sus sus cartas si es lo que quieren y ya no sería más listo después lo que vamos a ver acá rápidamente y algo que si quiero enseñarles es una forma en la que ustedes van a poder aumentar su experiencia más rápido eso va a ser acá en experience acá vamos a poder aumentar la experiencia según los souls que nosotros quememos ok entonces me parece algo interesante porque también tiene una manera de quema de tokens para que su única función no sea solamente el market y pues que los precios caigan sino si tú quieres sacarte más recompensas pues empieza a quemar las que te están dando ahorita que son las puntos de experiencia listo o los souls por puntos de experiencia vamos a encontrar también los guilds esto es nuevo entonces es importante acá vas a poder unirte si quieres lo único que vas a tener que hacer es un ejemplo es enviar la solicitud yo ya la envié y pues no me aceptaron entonces F si quieres crear un clan tienes que pagar 30 dólares pues yo esto todavía no lo veo tan necesario sería revisar el white paper a ver si de pronto te dan alguna función extra o adicional porque si es únicamente por tener el clan ahí y ya pues la verdad lo que les digo no lo veo tan necesario en cambio si dan alguna función pues ya veríamos si podemos sacarle un provecho listo y si lo hacemos y no sería nada más como les digo este es todo el proyecto infernal colisium es un proyecto bastante simple pero es entretenido lo que les digo podemos sacarle ganancias únicamente haciendo clics como ustedes saben todos estos juegos o la gran mayoría son click store y no es nada más muchachos ahora sí vamos a ver los ganadores del sorteo como les dije hay un sorteo hay un ganador pendiente de este vídeo y ahorita como les digo vamos a dejar entonces para este que estamos grabando dos ganadores más listo entonces de ser el caso los ganadores pueden dejarme su usuario de hype en el vídeo listo en el comentario del vídeo o pueden escribirme algunos de los canales de comunicación los cuales serían telegram twitter porque me pueden enviar un mensaje por twitter o por discord listo entonces vamos a ver quién es el ganador del vídeo anterior y el ganador es guarito sex que nos dice activo con tu contenido amigo buen entrando en esa red de hype ya que son juegos más estables duran más tiempo que cualquier scam en el camino esperando ganar los packs pendientes de tu canal y mucha suerte entonces mira guarito se lleva el pack que quedó pendiente del segundo vídeo porque como ya te dije pudimos entregar dos quedó uno pendiente y el otro el suplente si guarito no responde es con conejos en casa muy bien amigo por el sorteo participó por el pack suerte a todos listo usuario de hype es arpa morocho mira entonces por lo menos acá ya tenemos el usuario de hype de conejos en casa que es arpa morocho si en el caso en el que guarito no responda que hoy les voy a subir el vídeo martes 29 si hasta el día cuándo es sábado espérate vamos a ver cuándo es sábado el sábado es 3 si al viernes 3 guarito sex no se responde o no aparece o no nos indica nada pues el que se lo llevaría sería arpa morocho listo así de simple ahora sí para este vídeo como les digo lo único que van a tener que hacer es contar las veces que digo ok la verdad sé que lo dije algunas veces como saben es una mis moletillas y no sería nada más de este vídeo van a salir dos ganadores como les digo entonces pues saquenle provecho muchachos la verdad es que el canal no está teniendo mucho alcance entonces los que participan pues posiblemente se lleven un pack listo no siendo más espero que les haya gustado el vídeo y los voy a dejar ya con este proyecto la verdad es que me gustó bastante estuve ingresando a hacer sencillamente las misiones lo hacía muy easy no estaba pendiente del token lo hacía era porque como ya saben compramos los nfts y sencillamente lo estaba jugando cuando me di cuenta de que el precio del token no está nada mal y los podemos conseguir aproximadamente dos veces diarias entonces el consejo que yo les doy para terminar y sé que me estoy alargando mucho es aumenten su cuenta haganla crecer en experiencia para que ya puedan llegar a estos últimos sitios donde se gana muy buen soul y pues ya van a ver una recompensa muchísimo mayor listo no siendo más espero que les haya gustado el vídeo ya saben qué hacer para los sorteos y nada estamos hablando muchachos gracias yo y y y y y y y y